Medio Oficial del Ayuntamiento de Santo Domingo Este En esta oportunidad vamos a estar de 4 a 4.15 Partiendo de lo que es un resumen deportivo Luego continúan nuestros amigos del ajedrez Unos muchachos que están haciendo un excelente trabajo realmente Y todo por el bienestar del deporte y Santo Domingo Este Empezamos inmediatamente con lo que son los deportes internacionales Nos vamos para la NBA Donde tenemos acá los resultados de los juegos de ayer Tenemos por acá que Vamos a ver, los Indiana Pays se vencieron 114 por 111 A los Cleveland Cavaliers Tenemos por acá que en tiempo extra El Utah Jazz, que es el equipo actualmente que está en primer lugar Y comandando todos los equipos de la NBA Cayó en tiempo extra, señores Aquí lo tenemos en pantalla Un juegazo Hay que decir, Joel Embiid Anoche tuvo 40 puntos y 19 rebotes Y ayer se quedó solo en el encasillado de ser el jugador Con más doble doble con 40 puntos Joel Embiid tiene 5 doble doble con 40 puntos Y el resto de la liga solamente tiene 4 Eso es un dominio absoluto El cual está mostrando Joel Embiid Este año Tenemos que resaltar también que estará en el juego de estrella Este, los Detroit Pinton Vencieron a domicilio una sorpresa A los Toronto Raptors 129 por 105 Muchos puntos en la NBA Los Brooklyn Nets En su regreso a su antigua casa A Houston 132 por 114 Con una sobrevivención de 29 puntos Aquí tenemos las imágenes Gracias a nuestro querido Jan Este Harland tuvo ayer 29 puntos 14 asistencias y 10 rebotes Mi hermano Esto es abismal Una superba, superba actuación O David Porque es uno que llega nuevo desde Indiana Al equipo de Houston 33 puntos 7 rebotes Y 5 asistencias En otro partido Atlanta a domicilio Venció 115 por 112 A Orlando Maggi Los Chicago Bulls Vencieron a domicilio A la Unión Land Pelican 128 por 124 Siguen los muchos puntos En la NBA Y este juego Si fue la excepción El Oklahoma City Thunder Cayó derrotado 78 por 87 Cosas raras Porque son de equipo ofensivo Versus los Dallas De Maverick Este Por si que tuvo 19 puntos Con 13 rebotes Y Alexander Este joven Que es una promesa Que promete ser una superesternura Ella tuvo 15 puntos 3 asistencias Y 3 rebotes Este En un partido Muy cerrado Los Golden State Warion Cayeron 106 por 108 Versus Los Portland El Blazer Aquí tenemos imágenes De ese partido Un partido Que se decidió En los últimos segundos Donde Stephen Curry Con su Vamos a decir Con su archirrival Ahora mismo De exposición Damon Leland Que han habido Varias comparaciones Estuvieron preguntándole a Leland Que por qué A Curry Lo está cantando Por encima de él Bueno sencillo Stephen Curry Ya tiene varios anillos Leland todavía No ha podido jugar Su primera final Pero hay que guardar el respeto Al chico Maravilla Realmente Que tuvo 35 puntos 7 rebotes Y 5 asistencias Aunque Su equipo No pudo tener la victoria Los Angeles Lake Ayer Con el primer partido Que se pierde LeBron Yen En esta temporada Cayeron 120 por 123 Sobre los Sacramento King Donde Kuzman Se destacó Con 25 puntos 13 rebotes Y 3 asistencias Y por los ganadores Body Heal Tuvo 29 puntos 6 asistencias Y 6 rebotes Vamos a continuar Con lo que es La pelota De la grande liga El pasatiempo favorito De todos los dominicanos La MLB Tenemos que decir Que están en el pre-training Este Destacar Los dominicanos Fernando Tati Jr Que dio jonrón Con base llena En el día de ayer Este Ya fue el primer partido De De Santana De mi Santana Con Kansas Estaba ahora buscando un puesto Los Yankees ayer Tuvieron a A Cody Cuber Su más reciente Este Firma Y tenemos que decir Que la temporada De este año Va a ser una temporada Muy Pero muy 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 Exigente Para lo que tiene Que ver El El Mejor Béisbol De la grande liga Están dando favorito A los Yankees de Nueva York Posiblemente A los doyos de Los Ángeles Pero yo entiendo Que van a haber Varios equipos jóvenes Como ese de los Blue Jays De Toronto Remodelado Como un equipo De Washington Que puede dar Una Una sorpresa Porque no En En el este Un equipo De los mes Modificado también Con un Jacob De Gron Que ahora mismo Para todos Es el mejor lanzador Que hay Derecho En la grande liga Y sin duda alguna Que esta temporada Va a ser Pero de mucho De mucho De que hablar Se sigue debatiendo El tema del público Realmente Un tema Que la Mayor League Todavía no ha Este Pautado Definitivo Pero Hay muchos estados Que dicen que si Van a tener público Y están en debate Actualmente Con esta situación En el mejor Béisbol El béisbol De las grandes ligas Tenemos por acá Unos resultados Del día de hoy Vamos a darlo En breve Los Yankees 12 por 0 Sobre los Philadelphia En el séptimo En la alta Los Rayos de Tampa Vencen 5 por 1 A los Mellizos En la sexta Los Orioles de Bóltimo Vencen 6 por 3 Cerrando el sexto A Boston El equipo de Toronto Cae 4 por 2 Versus Detroit Los Atlantas Bravos Caen 5 por 1 Ante los Piratas Este Los Medios de Nueva York 5 por 4 Sobre Washington Empezando ahora En la liga del cactus San Diego Y Texas Y Guaizó Y San Francisco Una carterera completa Podemos decir Hoy En la MLB Señores Este Cambiando de deporte Nos vamos al fútbol Donde tenemos acá Este La liga De España El Barcelona Le ganó la copa del rey Señores Con una remontada 3 0 En el Carnot En el día de hoy Ganando La diferencia de goles 3 por 2 Y se lleva Por Cuarta vez La copa del rey El equipo del Vargas Que venía de capa caída En un partido grande En un partido grande Cayendo Sobre El Paris Saint Germain Tenemos acá En la liga francesa Este Precisamente El Paris Saint Germain Le gana 1 por 0 El Bodo Este Y el Aston Villa Este Cae 1 por 0 Contra el Strasbourg En la liga italiana Tenemos acá El Napoli Que empató a 3 Con el Saulo El Atalanta Que ha estado jugando Muy pero muy bien Un equipo que está En la Champions Vence 5 por 1 Al Fútbol Club Club Este Tenemos para aquí El Bologna Que cae 0-1 Versus El Gariri Este La Roma Vence 2 por 1 A la Florentina El AC Milán Señores Que está peleando Con el Inter Tú a tú Por la Por el primer lugar De esta Liga italiana Empata 1 Contra el Udinese Tenemos que darle Mención también A la Liga Mexicana Que es Vamos a decir El fútbol Más cercano Que tenemos Al nuestro Este El América Vence 2 por 1 0 al Tijuana El Cruz Azul 1 a 0 Al Mazatlán Y la Chiva Empataron a 2 Con el Querétaro Esto fue todo Su resumen deportivo En el día de hoy Tenemos que mencionar También Lo que son Los deportes Internos De la alcaldía Santo Domingo Oeste Este Habrá un torneo Interpantamentales Para todos Los que nos están siguiendo Ya saben Comunicarse Con Yajaira Pérez En la dirección De deporte Cualquier situación Para que estén Más informados Este Tenemos acá También En las informaciones Locales El sunderezo Que va a ser El día 7 de abril Con más de 20 Entrenadores Y quizás Un acúmulo De 400 Atletas Señores Estamos hablando Que va a ser Una actividad Masiva En la emplanada De la alcaldía Santo Domingo Oeste Tenemos también Por acá Las noticias locales La LBO Con sus 20 años De ciudad Celebrando Estará iniciando El 13 de junio Del 2021 En El pabellón De Valomano Señores Hay que apoyar 100% Esta actividad Una actividad Que de todo Santo Domingo Oeste Una iniciativa Del alcalde Manuel Jiménez En darle Su respaldo Al 110% Y comprometiéndose A darle soporte A esta liga Tenemos también Por acá Los clubes Que van a estar Participando En este torneo Tenemos el club Los Minas Los Frailes El Framboyán El Almirante 29 de junio El club de vivienda Y el club de calero Esperamos en Dios Que sea un éxito Esta liga La de la LBO Que les repetimos Estará iniciando El 13 de junio De este 2021 Con Dios delante Esperando que todo Le demos un seguimiento Pueden seguir La página De la LBO Por Instagram Y Esperamos Una asistencia Masiva Porque ya Dios delante Vamos a tener La vacuna Muy adelantada Para esta fecha Y queremos Que este Nuestro torneo Sea un torneo De desarrollo Para el baloncesto En Santo Domingo Este Y por qué no Todas las inmediaciones Que tenemos Cercanas A nuestro sector Esto es todo En su resumen Deportivo En su programa Extra Deporte Usted está en sintonía Con Voz Trinitaria Medio oficial Del Ayuntamiento De Santo Domingo Este Donde vivimos tú y yo Podemos mediante Dios Sembrar la felicidad Que en lo más profundo De mi ser Clarito se puede ver Que solo quiero Servir a mi ciudad Fundarla y el amor La entrega y el valor Forjar su identidad Aquí 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 Con la conciencia En alto Viene la juventud Proclamando en su canto Su esperanza y su luz Y es más Aquí Aquí Podrá Comprender Como el hombre Y la mujer Se integran En igualdad Ciudad Que cuide la madurez Y que asegure el futuro Protegiendo a la niñez Con solidaridad Fundada en el amor La entrega y el valor Formar su identidad Aquí Quiero crecer y vivir Aquí Tú serás para mí Yo seré Aquí Para ti nada más Aquí Con la vida Y ser la dignidad El presidente nos manda A colocar 2.500 millones de pesos Al mercado Del sector De las micros Pequeñas y medianas empresas Nosotros le estamos prestando Aún no sean instituciones formales Personas individuales Emprendedores Dueños de colmado Cafetería Los puestos del mercado A toda esta gente Son las que estamos Más llamados A apoyar Don Elvis José Jorge Bueno Te va a comprar Un mercado Porque son Dos millones Y la ayuda De Promipime Para lograr eso Va a ser fundamental Porque la mayoría Está en sintonía con Voz Trinitaria Medio oficial Del Ayuntamiento De Santo Domingo Este Muy buenas tardes Estamos de vuelta En Extra Deporte Con su segmento Tiempo de Ajedrez Con ustedes Emmanuel Brito Y Benjamín Enrique Y este servidor Jimmy Jiménez ¿Qué tenemos Para la noticia De Ajedrez Hoy Benjamín? Bueno, bueno El día de hoy Señores La noticia Están picantes ¿Cómo? Bien picante La primera noticia Es algo Muy impactador Para el Ajedrez Internacional Y no es nada más Y nada menos Que la decisión Del número 5 Del mundo Ir a jugar Para Estados Unidos Para la Federación Estadounidense De Ajedrez Lebov Aronian Decidió Retirarse De Armenia De representar Su país natal Después De más de 30 años Jugando ajedrez En su país El jugador De 38 años Ha tomado La decisión De formar Parte del equipo De Estados Unidos Esto es una noticia Bien impactante Lebov Aronian Ha ganado Múltiples torneos Internacionales En todos los ritmos Es un jugador Muy dominante En la elite Se dice Que es El jugador Más sólido Jugando con las piezas Blancas Cabe destacar Benjamín Que en su último Torneo Que él participó Le ganó A Carlsen Y a Fabiano Caruana Exacto Eso demuestra Su nivel Es un equipazo Miren esa imagen Bien Aquí están presentando Los mejores 6 jugadores De Estados Unidos Y en verdad Es gracioso Ver este listado ¿Por qué? Porque los 6 Mejores jugadores De Estados Unidos Ninguno Ninguno Son nativos De Estados Unidos Vemos en la primera posición A Fabiano Caruana Que es el segundo jugador Más fuerte Actualmente Después de Magnus Carlsen Que es Italiano Nativo italiano Y decidió en su momento Igual que Lebo A Aronia Representar Estados Unidos Pero igual Wesley Sop Leniel Domínguez También fue reciente El mejor jugador Cubano Cubano El mejor jugador Hispano Hablante Exacto Aquí Prácticamente En esta lista Tenemos De los 5 De la lista Están Entre los primeros 20 jugadores Mejores Del mundo Esto es increíble Este equipo Es un equipo De insueño Y el número 6 No es para menos Es la joven promesa Jeffrey Sean El cual Se ha destacado Bastante Es un jovencito De apenas 17 años De edad Y ya Está Entre los mejores 6 jugadores De Estados Unidos Algo increíble Y es El mejor O el segundo Mejor jugador Juvenil Actualmente En el mundo Una máquina Una máquina El equipo De Estados Unidos Está durísimo Increíble Esta decisión Ha puesto A temblar A todos los demás Países También tenemos Que la Federación Dominicana de Ajedrez Y la Policía Nacional A través del Departamento De Deporte De la Policía Nacional Encabezada Por el Coronel Jacobo Mateo Moquete Entregan Utilería Deportiva A la Dirección De Niños Y Niñas Adolescentes Como parte De las actividades Que despliegan Ambas entidades Con el fin De fomentar El deporte Del juego Ciencia El programa Está a cargo Del profesor Quedón Fermín Quien actualmente Es el encargado De la disciplina De ajedrez En la Policía Nacional En la foto Vemos La entrega De la utilería En el centro Está Quedón Fermín El coordinador De ajedrez De la Policía Nacional Un dirigente Muy eficiente En el ajedrez Quien está Entregando La utilería Al departamento De niños Y adolescentes Esto es una iniciativa Muy buena Tanto de la Federación Dominicana De ajedrez Como de la Policía Nacional Porque en verdad El ajedrez Es para los niños Si, si La Policía Nacional Siempre con una buena Iniciativa De la mano Con la Federación Dominicana De ajedrez Verdad Muy digno Muy digno De admirar De ambas entidades Y otra Información Otra noticia Que también Igual de sorprendente Es Que el principal Problema Para los No videntes Jugando ajedrez Es que Imagínense No pueden estudiar Igual que Cualquier vidente No tienen No pueden Auxiliarse De la tecnología Tan fácilmente Y eso ha sido Un problema Incluso Prácticamente Estudian De forma Empírica Es muy difícil Y es digno De admirar Esto Pero Hubo un indio Que Tomó eso En sus manos Y es el indio Sundaray Padran Quien tiene Una discapacidad Visual De un 100% Y Este ha creado Su propio sitio Web Para sus amigos Ajedrecistas Ciegos Increíble Como lo hizo No tengo los detalles Pero La realidad Es que este Hindu Creó Una página web En la cual Los ciegos Ajedrecistas Pueden Entrenar Increíble Eso Pero es ciego Completamente ciego Tiene una Discapacidad visual De un 100% Guau Y como creó Esa página Bueno Ya Los detalles Quizá Serán revelados Pero La noticia Simplemente Destacó Esa gran Iniciativa De este Joven ajedrecista ¿Qué tenemos Emanuel? Continuamos Y es que La serie Gambito de Damas Muy famosa En Netflix Ha ganado La mejor Miniserie Del año 2020 En la Golden Globe Award Cabe destacar Que Las dos Nominaciones Que fue O sea Las dos Nominaciones Fue Ganadora Y la actriz Ganó También El premio A la mejor Actuación Que Bien Que bien Y también Cabe destacar De que Esta joven No sabía Jugar ajedrez La cogieron Para el papel Y terminó Aprendiendo A jugar ajedrez También Las plataformas De ajedrez Han incrementado El número De usuarios Diarios Jugando ajedrez Después De esta Miniserie Bien Y seguimos Que Bueno Aquí ya Hay que sacarle Su plato Aparte A Josué Porque El domingo Pasado Se celebró La copa El perdón El sábado Pasado Se celebró La copa Independencia Y El ganador Fue el maestro Internacional Josué Araújo Que no quiere Dejar Para nadie El club Vivienda Representando El M No quiere Dejar Para nadie Está imparable Si señor Lo tiene todo La joven promesa Verdad Un talento Creciendo El ajedrez En República Dominicana Ahí vemos La clasificación Final Donde quedó El candidato A maestro Joel Stalin En la segunda Posición Y El mejor jugador De Moca Actualmente Christopher Guzmán De tercero Christopher Es otro jugador Que siempre Está en la tómbola Siempre Nunca se queda No Y continuamos Con El torneo De internos Del nuevo modelo La federación Dominicana De ajedrez Está preparando Un torneo Para internos Del nuevo modelo Penal Esta noticia Es bien Increíble O sea El ajedrez Está llegando Hasta las cárceles Es un torneo Con más de 140 jugadores Y más de 22 cárceles Estas cárceles Cabe destacar Que están Fomentadas Con el nuevo modelo Las cuales Tienen Dentro de ellas Un centro Cibernético Lo cual Le permite A los internos Jugar Ya que es Un torneo Virtual Bien Continuamos La Omaira Portes Se convierte En la primera Mujer Organizadora Internacional De ajedrez La Jugadora Es nativa De la provincia De San Cristóbal Y durante Su carrera Como ajedrecista Dominó En varias ocasiones El campeonato Nacional De ajedrez Femenino También Representó Al país En las Olimpiadas Mundiales Celebradas En Turquía En el año 2012 En la que La llevó A alcanzar Los méritos Y normas Reconocidos Por la FIDE Un abrazo A Omaira Mi gran amiga Es verdad Una excepcional Ajedrecista Tanto dentro Y fuera del tablero Una gran dirigente Del ajedrez En San Cristóbal Ha organizado Múltiples torneos Y ha jugado Desde niña Y Como dijiste Obteniendo Campeonatos Y títulos Desde muy temprana edad Ganó dos juveniles Fue campeona Nacional Es árbitro Ahora es organizadora Internacional En verdad Lo ha hecho Todo En el ajedrez Y cabe destacar Que para lograr El importante Título internacional Aival Portes Participó En el seminario Internacional Impartido por José Calderón Celebrado Durante El pasado Mes De febrero Muy bien Muy bien Esto han sido Las noticias Volveremos En breve En su programa Extra Deportes Usted está en sintonía Con Voz Trinitaria Medio oficial Del Ayuntamiento De Santo Domingo Este Aquí Donde vivimos tú y yo Podemos mediante Dios Sembrar la felicidad Sembrar la felicidad Que en lo más profundo De mi ser Clarito se puede ver Que solo quiero Servir a mi ciudad Fundarla en el amor La entrega y el valor Forjar su identidad Con la conciencia en alto Viene la juventud Proclamando en su canto Su esperanza y su luz Y es más Aquí podrá comprender Como el hombre y la mujer Se integran en igualdad Ciudad Que cuide la madurez Y que asegure el futuro Protegiendo a la niñez Con solidaridad Fundada en el amor La entrega y el valor Forjar su identidad Aquí Quiero crecer y vivir Aquí Tú serás para mí Yo seré Aquí Para ti nada más Aquí Con la vida Es una dignidad El presidente Nos manda A colocar 2.500 millones De pesos Al mercado Del sector De las micros Pequeñas y medianas Empresas Nosotros le estamos Prestando Aún no sean Instituciones formales Personas individuales Emprendedores Dueños de Colmado Cafetería Los puestos Del mercado A toda esta gente Son las que estamos Más llamado A apoyar Don Elvis José Jorge Bueno te va a comprar Un mercado Porque son Dos millones Y la ayuda De Promipime Para lograr eso Va a ser fundamental Porque la mayoría De los empresarios De los mercados Son pequeños Que necesitan créditos Para poner negocios Decentes Y que le genere Buenos beneficios Y que le genere De los mercados Y que le genere De los mercados De los mercados Y que le genere De los mercados Y que le genere De los mercados Y que le genere De los mercados Ahora puede pasar Más rápido Pero no solo eso Está completamente iluminado Puede pasar de noche A cualquier hora También está vigilado Esas luces Incluso Tienen cámara Esto está Como nosotros Lo prometimos Muy bien Uno tenía miedo De la delincuencia Porque uno viene el paso Uno tiene miedo De cualquiera Se le puede quedar ¿Qué es lo que necesita El alcalde? Apoyo de la gente El alcalde lo que está Haciendo es esto Salvando la ciudad Pronto Santo Domingo Este Se convertirá En nuestro sueño Que la gente Venga aquí Nos visite Y se sienta bien La primera vez Como dicen Que un presidente De la República Se traga A un municipio Porque El presidente Tiene otra visión O sea Un presidente Que no piensa En lo de ahora Sino En lo de mañana Pasado O sea ¿Qué puede beneficiar? El presidente Constantemente Está revisando Las cuentas Para ver Qué entró A la sarga Del estado Para llevarlo A un municipio Y eso fue lo que hizo Cuando vino aquí A Santo Domingo Este Vino A ofrecer Pero con hechos Hechos concretos La instalación De una extensión De la UAS Y nosotros Inmediatamente Llamamos a la rectora Y ella dijo Bueno Claro que sí Vamos a hacer las gestiones Puede ser Pero el consejo universitario Debe aprobarlo Y clarita Eso se Se canalizó Y ya el consejo universitario Aprobó Las dos extensiones La de San Carrizo Y la de Santo Domingo Así es Hemos visto Que nuestro alcalde Manuel Jiménez Aquí en Santo Domingo Este Ha sido uno de los mayores promotores Al igual que usted Como gobernadora Invertir en educación Es lo mejor que puede hacer Cualquier país del mundo Y República Dominicana A través de su presidente Luis Abinader Lo que está interesado es Que lo mejor llegue a la mayoría Que el bienestar llegue a la mayoría No pensando en asuntos superfluos No pensando en política En campaña Sino desarrollando un programa de gobierno En beneficio de la mayoría De los habitantes De la República Dominicana Voz Trinitaria Está en sintonía con Voz Trinitaria Medio oficial Del Ayuntamiento de Santo Domingo Este De vuelta en Extra Deporte Benjamín Está creciendo el ajedrez En la República Dominicana En estos últimos años Sí, incluso eso estaba comentando Que es increíble ver ahora Torneos organizados En las cárceles Torneos de incapacitados En verdad El ajedrez Ha tomado un auge Y gracias Lamentablemente Porque ha afectado ya Gran parte de la población mundial Pero la pandemia Pero la pandemia Al no afectar al ajedrez profesional Le ha dado esa prioridad Dentro de los demás deportes Se sigue jugando ajedrez Se sigue llevando el ajedrez Por las redes Por las plataformas En verdad La miniserie ahora Que salió Gambito Dama Fue algo increíble Las personas Que no juegan ajedrez Me llaman Y me comentan Sobre la serie Oye Viste la serie Que buena Y me la recomiendan Y bueno Yo la vi El mismo día que salió Son siete capítulos Y lo vi La misma noche Fue una serie Muy famosa Muy famosa Y el ajedrez Sigue creciendo En la República Dominicana Nunca tuvo limitante Por la pandemia Gracias a Dios Que El ajedrez creció El ajedrez creció Increíblemente Aquí en En República Dominicana Se realizaron Más de cientos Neovirtuales En la pandemia Increíble Díganme algo Ustedes que son de El Club en Vivienda Yo tenía claro Que el Club en Vivienda Estaba Atrás del Parque en Vivienda En el multiuso Pero Supe que Cambió la ubicación Es así Sí Sí Estamos ahora mismo Ahí en la La cancha deportiva De Brisa del Edén En el multiuso Pero ¿Dónde queda Brisa del Edén? Brisa del Edén Queda En la O sea Es como quien va Para la Torona Ok Queda ahí Y hay un multiuso Ahí es que estamos ubicados Y cabe destacar Ah pues está cerca Van Sí Está ahí mismo De lunes a jueves Dando clase allá En Club en Vivienda Exactamente Está creciendo El maestro Josué Imparte clase allá El maestro Josué O sea Ustedes están abiertos Actualmente De lunes a jueves Compartiendo clases gratis Sí Gratis Y cuáles son los horarios De tres a seis Bueno La población de la CIC Con Cristian número tres En Brisa del Edén En el multiuso Se están impartiendo Clases gratis De adres Por el talento joven Actual El maestro internacional Josué Araú Actualmente el número tres Actualmente el número tres Y su talento dice que Va para allá Se moja la camiseta Va para encima Rumbo a jefe Rumbo a jefe La gran promesa Y partiendo la clase Está mi papá Pedro Brito Que es de la Federación Dominicana de Ajedrez El tesorero Y también El papá de Jimmy Que es el vicepresidente Del club Ah pero eso Queda en familia Ese club Sí Ustedes son los herederos Del trono Bien Jan Ayúdanos con la imagen Vamos a poner una imagen Para que los televidentes Puedan apreciar Un ejercicio Que les tenemos Le vamos a colocar Esto es Para la creatividad Y la imaginación Bien En esta posición Se llegó En una partida La última jugada Fue Torre C2 Y le toca al blanco jugar Le vamos a dar Treinta segundos Para que Puedan pensar Cuál es la jugada Correcta Interesante posición Interesante Le toca jugar Al blanco Tiene calidad De menos El negro Tiene un peón En séptima fila El cual está amenazando Coronar Hay una sola jugada Hay una sola jugada ganadora Muy bien Jimmy ¿Viste la respuesta? Estoy buscando Aquí Está muy fácil ¿Verdad que está fácil? El maestro No está haciendo Quedar mal Sí Vamos Jimmy Te vamos a dar Treinta segundos más Oye pero yo creía Que el maestro Estaba relajando No ha visto la jugada Juegan blancas Jimmy Y ganan Juegan blancas Más tengo uno Pero así no Enroque Enroque Claro Enroque corto A quemarte Y el rey negro No puede salir Por la casilla de dos Porque le ataca El caballo de F3 Y la fila Número uno Está siendo atacada Por la torre Luego del enroque Interesante Cómo se llegó a esa posición Sí Debe de ser una posición Imaginaria Pero igual No Me gustaría ver Esa partida Al principio La idea de ese ejercicio Es desarrollar la creatividad Ya que Casi ningún ejercicio Tiene como respuesta Un enroque Por eso El maestro Jimmy Cogió su luchita Se me fue ahí Bien Esto es importante Una de las cosas importantes Del ajedrez Que desarrolla la imaginación La creatividad El maestro no hizo quedar mal Pero En verdad Ahí es al final Al final Sí Demostró que sí Tiene creatividad Pasa es Tiene un delay Bien Vamos ahora A retornar Con una pausa Y venimos con un invitado Muy especial Con ustedes Sigue su programa Extra Deportes A ti A ti A ti A ti A ti Aquí A ti A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti Con la conciencia en alto Viene la juventud Proclamando en su canto Su esperanza y su luz Y es más, aquí podrá comprender Cómo el hombre y la mujer Se integran en igualdad Ciudad que cuide la madurez Y que asegure el futuro Protegiendo a la niñez Con solidaridad Fundada en el amor La entrega y el valor Formar su identidad A ti, quiero crecer y vivir A ti, tú serás para mí, yo seré Para ti nada más A ti, tú serás para mí El presidente nos manda a colocar 2.500 millones de pesos Al mercado del sector De las micros, pequeñas y medianas empresas Nosotros le estamos prestando Aún no sean instituciones formales Personas individuales Emprendedores Dueños de colmado Cafetería Los puestos del mercado A toda esta gente Son las que estamos más llamados a apoyar Don Elvi José Jorge Bueno, te va a comprar un mercado Porque son 2 millones Y la ayuda de Promipime Para lograr eso Va a ser fundamental Porque la mayoría de los empresarios De los mercados Son pequeños Que necesitan créditos Para poner negocios decentes Y que le genere buenos beneficios Ahora puede pasar más rápido Pero no solo eso Está completamente iluminado Puede pasar de noche a cualquier hora También está vigilado Esas luces incluso tienen cámaras Esto está como nosotros lo prometimos Muy bien Y también Uno no tenía miedo De la delincuencia Porque uno en el paso Uno no tiene miedo De cualquiera Se le puede Se le pegará ¿Qué es lo que necesita el alcalde? Apoyo de la gente El alcalde lo que está haciendo Es esto Salvando la ciudad Pronto Santo Domingo Este Se convertirá En nuestro sueño Que la gente venga aquí Nos visite Y se sienta bien La primera vez Como dicen Que un presidente De la juzga Se traga a un municipio Porque el presidente Tiene otra visión O sea Un presidente Que no piensa en lo de ahora Sino en lo de mañana Pasado O sea ¿Qué puede beneficiar? El presidente Constantemente Está revisando Las cuentas Para ver Que entró A la salga Del estado Para llevarlo A un municipio Y eso fue lo que hizo Cuando vino Aquí a San Juan Usted está en sintonía Con Voz Trinitaria Medio oficial Del ayuntamiento De Santo Domingo Este Continuamos Con nuestro programa Extra Deportes En nuestro segmento Tiempo de ajedrez Hoy tenemos Un invitado especial Un gran amigo Y dirigente Fermín Kedual Un aplauso Bien ¿Cómo te sientes Kedual? Oye Me siento en familia Con ustedes aquí Tantos años juntos Para mí es un honor Estar con ustedes Este es un proyecto Que de verdad Es muy futurístico Promete mucho Realmente a la juventud Como a la sociedad A nivel general Muchas gracias Es un honor Tenerte aquí con nosotros Gracias El haber aceptado Nuestra invitación Y Cuéntanos un poco ¿Cómo fue tu origen Y tu proceso? ¿De dónde te criaste? Yo vengo de Un sector De clase baja Es bueno Aclarar ese punto Porque así A los jóvenes Muchos jóvenes En el país En el mundo En sectores De bajos recursos Es bueno Que escuchen Claramente Lo que les voy a decir No importa Donde ustedes Venga No se detenga Siga su enfoque Túnel Siempre Yo vengo De los Alcarrizo Los Alcarrizo Hoy en día Cuenta con más De 135 barrios Desde mis inicios Comencé El juego de ajedrez Nunca Proyectaba Lo que era alcanzado Con el juego Con el deporte Ciencia El deporte Ciencia No solamente Me ha aportado A mis intereses En cuanto Económico Mental Emocional Cultural Sino que también Ha aportado A más jóvenes A través de mí Por ejemplo Tenemos un talento De los Alcarrizos Víctor Méndez El Bobby Víctor Méndez Surge de una simultánea Que yo di en el 2015 En el 2015 Yo di esa simultánea En el barrio La Piña Surge de una Alcarrizo Surge de una Alcarrizo Recuerdo Ese entonces Yo jugué Contra 25 25 jugadores Para ti Surge No es simultánea Para los que no saben Es cuando un maestro Se enfrenta Contra varios jugadores Al mismo tiempo Todas las partidas Son al mismo tiempo Efectivamente En esa simultánea Se encontraba Víctor Méndez Víctor Méndez Era desconocido En ese momento Si Era un niño Más Del montón Era un niño Más del montón Pero El prestó Mucha atención Prestó mucha atención Se Se motivó Se motivó A un punto Tan emocionante Diría yo Que Se fue a tomar clase Con Con Carlos Paul Con El maestro Carlos Paul Carlos Paul Es un joven Muy talentoso Que ha aportado Mucho Al juego Ciencia También De esa zona Más o menos Si Carlos Paul Le dejé Mano Guayao Sí Y Y ha aportado Mucho A los jóvenes De los Alcarrizos Como también De Mano Guayao O sea También De los De Pantoja Se han trabajado De la mano Tú y El maestro Sí 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 Muy Muy bien Siempre hemos estado En comunicación Le agradezco también Al maestro Fide Es bueno Salta Que Carlos Paul Es un maestro Fide Campeón nacional Campeón nacional Un talento Tremendo Que salió De la mano De De El maestro Fausto Puntiel Sí Es excelencia De caballero Maestro Fausto El maestro De maestros Podemos decir Que maestro De maestros En el Sistema De competencias No es tan fuerte Como lo es Como maestro Sí Porque Hay que Tener En cuenta Algo Si nos fijamos En los mejores Entrenadores En los mejores Mánagers Y coach No son los mejores Jugadores Nunca fueron Los mejores Jugadores De su época Efectivamente Entonces Volviendo atrás Yo comienzo El deporte Como a la edad De 9 a 10 años Comienzo a practicar El ajedrez Recuerdo yo Que El tenenciano Del distrito 1501 El ingeniero Carlos Iriaco Soto Smith Un dirigente Excelente Alice Reyes Hay un hermano Que se encuentra En Estados Unidos De nombre Juan María Y nosotros Representábamos El distrito De los Alcarris Y llegamos Y llegamos a un punto Que en los Juegos 2003 Los Juegos 2003 Monteplata De los Monteplata Eso se lo celebramos Sí Pero eso se lo celebraron No Fue en la Romana Fue en el Este En el Este Yo fui seleccionado Gracias a San Boy Juanito San Boy Sí Gracias a San Boy Fui seleccionado Y representar El distrito O sea Santo Domingo Juanito San Boy Es un dirigente De Inefi De ajedrez Después de ahí Vi el interés De los jóvenes Entendía Que a través Del ajedrez Muchos jóvenes Se podían alejar De los piscos Y seguí Apoyando A nivel en general Lo que eran Los Alcarris Pantoja Pedro Abran Kilómetro 14 Los Girasoles Mano Guayabo Y hoy en día Ya estamos A nivel nacional Gracias a Dios Se empezaste Lo que Hoy en día Es el municipio De Los Alcarris Que Son Todos esos sectores Que mencionaste Y ya estás A nivel nacional Sí Gracias a Dios Bueno Podemos Resaltar El último torneo Que hicimos Gracias a nuestro señor Director de la Policía Nacional Hicimos un torneo La primera copa navideña De la Policía Nacional La cual Hubo una plataforma De más de 300 jugadores Creo que Se puede decir Que fue el primer torneo A nivel Virtual Que no se usaron Ningún tipo de módulo Ningún tipo de ayuda Nosotros estábamos Diciendo esto En el pasado programa Que en los torneos De ajedrez virtual Hay unos sistemas De anti-sheeting Los cuales Nos ayudan A evitar Que los jugadores Hagan trampa Pero Esto no es Del todo 100% Eficiente Pero En la copa navideña De la Policía Nacional Fue todo un éxito Con relación A esto De la trampa Porque No se hizo Ningún reporte De un jugador Que Esté haciendo trampa Con más de 300 jugadores En un torneo Es algo Muy delicado De De trabajar Esto Y no hubo necesidad Ni siquiera Porque A nadie Se le tildó De tramposo En ese torneo Fue todo un éxito La premiación Fue allá En la Policía Nacional Cabe destacar Benjamín Que ese torneo Lo ganó José Araujo También lo ganó José Araujo Señores Hay que hacer algo Con ese muchacho José Araujo Estás En la vista Óptica A nivel nacional De todos Nosotros O sea Nosotros A nivel general Principalmente La Federación de Ajedrez Que ha apoyado mucho A todos los jóvenes Principalmente Al Club de Ajedrez Al Carrizo La Policía Nacional La Federación de Ajedrez Ha apoyado A la Policía Nacional En sentido deportivo 100% Cabe resaltar La labor De Braulos Ramírez Braulos Ramírez Excelente dirigente Lo tuvimos El jueves pasadas La semana Excelente Braulos Ramírez De una excelencia Normalmente Siempre Imagínense Hasta de Jesús Hablar Eso es normal Licenciado Pedro Domínguez Brito Un caballero Una excelencia Siempre estaba Brindando Aporte Al Deporte Ciencia 100% Y muchos dirigentes Yo diría Que el ajedrez No No un largo tiempo Un corto tiempo El ajedrez Va a ser Como mismo dice Su lema Su lema Dice Una familia Somos una familia Somos Somos muy pocos A nivel Nacional Todos nos conocemos Nos conocemos Todos Y va a llegar un momento Que todos vamos a hacer la paz Y el ajedrez Vamos a encaminar A muchos jóvenes Talentos Que hoy en día No han explotado el talento Por nuestra misma división Ya Yo diría Que ya eso Hay que aislarlo Vamos a proyectar Esa juventud Esa juventud Que es la que creen En nosotros Que es la que ha tomado Ese norte De crecer De seguir en el ajedrez El ajedrez A nivel general Ayuda En muchos sentidos De la palabra Muchos niños Que tienen deficiencia De matemática Muchos niños Que tienen un carácter fuerte En las casas En los hogares El ajedrez Ayuda A que reflexionen Y un sinnúmero De beneficios más Yo les exhorto A las poblaciones En el sentido general De que apoyen A sus niños En el deporte de ciencia Y verán el crecimiento Intelectualmente Moralmente Y éticamente Muy bien Muy bien Excelentes palabras Eh Que edual Quien fue El protagonista Quien te enseñó Quien te mostró El juego ciencia Por quien estas aqui En este mundo Interesante Fijate Quien lo enseña A mi Porque Carlos y yo Aprendimos juntos El ingeniero Carlos Ustedes son Con pinche de Si 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 De infancia Fue un señor Que Dominic Andor En esa época De nombre Danilo Nosotros Le llamamos Como el sensei Porque tiene una karma Y una enseñanza Que le agradecemos Gracias a el Hoy en dia Somos personas De bien En un barrio Donde viene un sin numero De disturbios Y fue gracias al ajedrez El ajedrez Hace que usted Capacite Gracias señor Danilo Hoy en dia Nosotros Podemos representar Dignamente El pais Y como Tu llevas Ese Deporte De ser un Entretenimiento O un hobby A tomarlo ya De forma Profesional Yo estaba Protegido En los piratas En el centro Olimpico Tu te recuerdas Que antes Daban la cena Si Recuerda La cena Entonces Como yo salia Desde el play Un joven de los Alcarrizo De bajos recursos Como practico El ajedrez Iba Al centro Olimpico Pero iba con la intención De cenar Oiganme bien De cenar Y aprovechaba Y jugaba ajedrez Jugaba ajedrez Jugaba ajedrez Esperando la cena Y aprendía Haciendo tiempo Haciendo tiempo Para la cena Es bueno Sobresaldar Es bueno que Carrilen Que en la vida Todo tiene un propósito Un objetivo Y una meta No llegue En el mundo Del béisbol Pero gracias Al ajedrez Estamos aquí Firme Yo acabo De dar una donación A través De la La Federación de Ajedrez Y la Policía Nacional Gracias a nuestro Coronel Marteo Moquete Director de Deporte Lo estuvimos resaltando En las informaciones Gracias a nuestro Señor Director de la Policía Un apoyo masivo Una excelencia A la dirección De niños y niñas Adolescentes Estuvimos haciendo Una donación A través del Departamento de Deporte Estuvimos dando Juego de ajedrez Porque hay unos niños Que una juventud Que se descarrilaron Pero eso no quiere decir Que se merecen Una segunda oportunidad Y por eso estamos Nosotros aquí Como gente visionaria Y aporte Vamos a aportar A todos esos jóvenes Talentosos Que sabemos que tienen Un talento Y que merecen Una segunda oportunidad Apoyarlos En todo sentido La palabra deportiva Cuenten con nosotros Masivamente Que ustedes merecen Una segunda Una tercera Y una cuarta oportunidad Ustedes son jóvenes Muy talentosos Y sé Que se van a acarrilar En el camino De la fe En el camino Positivismo En el camino De la derecha Sé que lo van a lograr Ustedes hicieron Un gran aporte Un buen gesto Pero Yo vi que tú tienes Un compromiso Que es De darle continuidad A eso Y darle charlas De motivación Y talleres A esos niños Para que continúen Y para que se desarrollen En el juego Es así Es así Efectivamente Un compromiso grande Moralmente Que hice yo Pero es algo Que uno No hace esos compromisos Porque uno Siente una satisfacción Cuando uno logra De 5 10 50 jóvenes Usted logra Que esos jóvenes Volvan a los estudios Volvan a su vida Positiva Usted para usted Eso es algo Increíble Enorme Y que a la vez Esos jóvenes Le dan una garantía A usted Y a su familia De que no le van a hacer Ningún tipo de daño Entonces Como yo soy un padre Tengo una niña Yo estoy protegiendo Esa generación Que viene después de mí Bien Sabemos que La policía Es Una institución Que es De jerarquía Y de estatus Tú Actualmente Eres el coordinador De ajedrez De la policía nacional Pero cuéntanos Ese paso Por esa entidad Ese trayecto Que te llevó Hacia ahí Tus años Dentro De la institución Y ¿Qué diferentes Puestos ocupaste? ¿Tu rango? Es interesante pregunta Yo Yo era digitador En la inspectoría general Recuerdo Que jugué Una partida Con el hoy en día General de brigada Van Troy Que es el director Del DICRIM Y después jugué Con Bayubiera O son coroneles Que estoy mencionando Comandantes Con Cacerureña Y jugué Con esos coroneles Que eran La selección De la policía Eran La potencia De la policía Entonces cuando ellos Vieron mi potencia En ajedrez Pero no La academia Te necesita Entonces en el 2009 Es que yo caigo En la academia De la policía 2 de marzo A impartir Clases de ajedrez En el 2010 Ganamos Ganamos En los juegos Interacadémicos Y hoy en día Somos los actuales Campeones De los juegos Interacadémicos También Son Campeones De los juegos Gubernamentales Exacto Nosotros en los juegos Gubernamentales Quedamos en Segundo lugar En segundo lugar Si Quedamos en segundo lugar Pero fue algo fuerte Porque competimos Con la selección Del país O sea Ganar la educación A deporte Que está compitiendo Con la selección Del país Y aún así Quedamos en segundo lugar O sea Que fue Una actuación Grandísima Que hicimos Ahí jugamos En la policía nacional En el ministerio De defensa Conjuntamente Con la policía nacional Hicimos una labor Tremenda Braulio Braulio Ramírez Se atacó Como el mejor policía En ese torneo En ese torneo Fue el jugador Que hizo más puntos En el torneo Que hizo 17 18 puntos 18 puntos Tú hiciste como 14 15 puntos 14 O sea Una partida más La última partida Contra el maestro William Puntiel Muy fuerte La partida Sí Muy fuerte La partida Y logró ganarle Fue fuerte Le ganaste a William Puntiel En el torneo Bueno Es campeón nacional Esa victoria Tuvo mucho que ver Entonces Esa victoria Fue Esos dos puntos Nos desplazó a nosotros Para que nosotros Afianciamos lo que fue El segundo lugar El segundo lugar Vemos que la Federación Dominicana de Ajedrez Está trabajando de la mano Con la policía nacional ¿Cuáles son las próximas Actividades Actividades que tienen? Excelente La próxima actividad Que tenemos Efectivamente Como acabamos de concluir Es reparar Primeramente La dirección De niños y niñas Adolescentes Porque esa juventud La Federación de Ajedrez Conjuntamente Con la policía nacional Está enfocada En los jóvenes En el sentido general Deportivo Porque los jóvenes Son el enfoque De mañana Entonces Se está trabajando Conjuntamente Con eso Y seguiremos Todos los años Haciendo la copa navideña Por ahí Se está Se está Diciendo Que se puede hacer El torneo Interacadémico 2021 Esperemos un día Que lo podamos lograr Bien Señores Quedo el Fermín Coordinador de Ajedrez De la policía nacional Colaborador Incansable Del club Los Alcarricios Como la federación CEO de Inversiones Diamante Profesor de Ajedrez En varias instituciones En verdad Un ejemplo A seguir Date las gracias Por aceptar Nuestra invitación Y Darnos el honor De compartir Este espacio Con nosotros Que también Es tuyo Eres bienvenido Tienes las puertas abiertas Y A ustedes Los teleoyentes Recordar Sintonizarlo Todos los jueves De 4 a 5 Para que tengan De la mano De nosotros Las informaciones Nacionales E internacionales Del ajedrez Con ustedes Todo por hoy Esto es Extra Deportes Voz Trinitaria Medio oficial Del ayuntamiento De santo domingo Este De santo domingo De santo domingo